Tú tienes palabras de vida y dime adónde iré o a quién buscaré. Hola amigos, la palabra del Evangelio de este domingo nos trae una oración de Jesús. Muchas veces en los Evangelios contemplamos a Jesús orando, hablando con su Padre Dios, de quien diciéndonos que es también nuestro Padre, lo llama Abba, Padre, nos enseña a rezar el Padre nuestro. Pero, ¿cómo rezaba Jesús? Hoy encontramos precisamente una oración de alabanza y Jesús le dice así al Padre, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Es la oración de Jesús. Alabanza porque los pequeños reciben su mensaje. Y tenemos que pensarlo. Jesús vivía en una sociedad donde la mayor parte de la población no tenía acceso a la escuela, a los conocimientos, a la lectura. Y aquellos que podían tenerlo, entonces gozaban de cierto prestigio. Y esto hasta les daba una seguridad económica. En las élites religiosas de entonces, estaban los escribas, los formados en las escrituras, en la ley, en los profetas. Pero Jesús se encuentra con esto. Aquellos que saben mucho, resisten su mensaje. No lo reciben. Y sin embargo, los pequeños, los humildes, los pobres, los que ven a Jesús cercano a la gente, sanando a los enfermos, predicando en la sencillez del campo, desde una barca, se alegran de que Jesús anuncie el reino de Dios y lo reciben de corazón. Por eso, la alabanza de Jesús al Padre es porque los pequeños, los humildes, reciben su mensaje, mientras que aquellos que se la saben todas, se quedan fuera de este regalo del reino de Dios. Y Jesús, ¿qué es lo que nos da a conocer en su palabra? Los secretos del Padre. Todo me ha sido dado por mi Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, dice Jesús. Y después, dirigiéndose ya no al Padre, sino a aquellos que los rodean, les dice también una palabra, vengan a mí. En aquel entonces, el poder estaba cimentado muchas veces en los ejércitos, en las armas, en la dominación, el poder extranjero, el imperio romano que dominaba. Y las clases sencillas estaban muchas veces sometidas, empobrecidas. Y Jesús los invita, dice, se los leo. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es ligero y mi carga liviana. Frente a ese yugo opresor, Jesús los invita a los suyos a aceptar otro yugo, el de la libertad. Pero el de la libertad interior, que no puede ser sometida por ningún poder de este mundo. Por eso, esta palabra de Dios que hoy escuchamos, nos invita también a nosotros a un canto de alabanza. Porque Jesús nos invita a hacernos pequeños, sencillos, humildes, también nosotros para recibir su palabra. Y en medio de los agobios cotidianos, Jesús nos llama a apoyarnos en él, a entregarle a él todo lo nuestro y encontrar así la libertad interior que nos da la gracia de Dios. Por eso entonces, felices los que tienen un corazón pobre, felices los humildes, dirá Jesús, felices los misericordiosos, felices los que lloran porque encontrarán en Jesús el consuelo y el don de Dios. Y lo meditamos, que Dios nos bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!